¡Suscríbete! 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 ¡Vale! ¡Bien, espalas! ¡Para arriba! ¡Vamos, vamos! ¡C habernos caderas! ¡Vamos, vamos! ¡Buena! ¡Aos! ¿Te viste, abuelo? ¿Te diéste, abuelo? ¿El abuelo? ¿Por qué? Mucho hecha a cabo esta abuelo. ¿La abuelo? ¿La abuelo? ¿La abuelo no? No, 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 no. ¿La abuelo? ¿Ah? ¿La abuelo? ¿La abuelo? ¿La abuelo? ¿La abuela? ¿La abuela? ¿La abuela? Gracias. A ver, está la parte de la frente, hermano. Vamos, hermano, bien está la parte de la frente. Vamos. Vamos. Bien, bien. Gracias. Gracias. Gracias.